Presentamos esta mañana en la sala subjetiva Nicomedes Gómez del Palacio Consistorial una obra muy importante del artista unionense Rosario Gijón Bernal. Digo muy importante para Cartagena porque esa sierra minera nos une a Cartagena y la Unión y en concreto en esta exposición se basa en eso, como dice el nombre, en la tierra minera y cantaora. Es un proyecto que aúna el paisaje minero con las vivencias también de ese festival minero internacional, ese festival internacional del cante de las minas, porque ella también tiene esas raíces por sus familiares que crearon este festival y el principal objetivo para la creación de este proyecto ha sido trabajar con los mismos minerales, con la misma tierra, utilizar paisajes y elementos mineros y plasmarlo en sus obras. Y estoy muy agradecida de esta oportunidad que se me ha dado, quiero darle las gracias a Astruza que ha estado conmigo este tiempo mano a mano para el montaje y para que esto salga adelante quiero darle las gracias también en especial a Carmen Castillo que fue mi tutora en su momento que ella ha sido la que ha sacado de mí este proyecto y ha sabido cómo indagar para llevar esto adelante y nada, ahora daremos paso a lo que es la ruta de la exposición para explicar un poco las obras, el material, el material, como ya ha dicho el concejal, están hechos con tierra, con la tierra de allí tanto de las minas de Mazarrón como del Cabezo Rajado, que es un monte, el Cabezo Rajado es un monte de la Unión que ha sido bastante, es el elemento inspirador del que nace el resto de las obras que son más abstractas con elementos mineros como el castillete o las basas minerales y nada, muchísimas gracias y espero que podáis disfrutarla, como han dicho, hasta el 17 de mayo.